Frechas, caminos, veredas, con un replay con pechera Sigue siendo el más buscado por los guachos en la sierra Eso aquí muy mal lo era Aterriza una avioneta, en una pista secreta Se ven bajar detalletas, todos ven camufraqueados Todos explotando al chavo, en motos y camionetas Está siempre bien cuidado, por el fantasma y el bravo Así es que anden con cuidado, por si quieren agarrarlo Y en la reja sin cerrarlo, les va a ayudar pa' encontrarlo De mirada penetrante, una persona importante Y de oficio traficante, tiene gente donde quiera En Culiacán y otras partes, busca poderos más grandes ¿A qué agrupación pertenecen? A los Zetas ¿A quién? A los Zetas A ver, contesta tú, ¿tú eres el jefe de ellos? Sí Contesta tú ¿A qué agrupación perteneces? A los Zetas A los Zetas ¿Quiénes son tus comandantes? Comandante 40, Pepito y 27, Tiberito y... Espérate despacio, ¿quién? Comandante 40, 27, Pepito Y el Charolas y Bebé ¿Y el Bebé? Sí ¿En dónde están ubicados esas personas? En Camargo, en Miguel Alemán y en Camales ¿En Camargo, Miguel Alemán y en Comales? Sí ¿Y en Guerrero? Sí ¿En dónde? En Guerrero y a los Mier ¿En Mier también? ¿Cuál es su misión? Matarlos del Golfo ¿Matar a los del Golfo? Sí ¿Y por qué? ¿Y que queremos acabar con ellos todos? ¿Quieren acabar con los del Golfo? Con los del Cártel ¿Con los del Cártel? Con los del Golfo ¿Y por qué se dejaron pescar? Porque estaban vestidos en el lugar Y estaban muy bien armados ¿Estaban armados? Muy bien armados Sí ¿Eran muchos o eran poquitos? Eran bastantes ¿Eran bastantes? Sí ¿Y les tuvieron miedo? Sí ¿O no que son muy valientes los Zetas? No se la dan de muy valientes No, señor El Joto de las Cano y 40 No se la dan de muy valientes ¿Por qué los mandan a pelear ustedes? ¿Por qué no vienen al frente ellos? Porque tienen miedo que los maten ¿Sí? ¿Cuántas familias han matado? Muchas Las matamos Las quemamos ¿Las queman? Sí ¿Por qué las queman? Porque Nos ordena el comandante 40 ¿Les ordena el comandante 40? ¿Quemar gente? Sí Bueno, se les llamó a ellos Y ellos los queman ¿Ellos los queman? Sí, los matan con un marro ¿Los matan con qué? Con un marro ¿Con un marro? Con un mazo ¿Con un mazo? Sí, los queman ¿A las mujeres también las matan? Sí, las violamos Porque no nos dejan ir a la casa Porque todavía no nos pagan ¿Las violan? Sí ¿Por qué? Porque no nos dejan ir a nuestra casa Para... ¿Habla Marrecio? Porque no nos dejan ir a nuestra casa Porque todavía no nos pagan ¿No les pagan? No ¿Cuánto tienen que no te pagan? Tres meses ¿Tres meses que no te pagan Y te traen peleando? Sí ¿Y quién te reclutó allá de tu tierra? El comandante Compita ¿El comandante Compita? Sí ¿Y te mandaron con quién? ¿Con 40? Con el 40 Con nada Con el comandante Zapata En Saltillo ¿Y qué es lo que hacen ahí? ¿Por qué roban a la gente de los pueblos? Porque no nos van a tirar para comer ¿Y qué hacen ahí? Para sacar dinero No, nomás les quitamos la comida ¿Les quitan la comida? Sí ¿Y el poquito dinero que traigan o les lo dejan? No, nos lo quitan ¿Se lo quitan? Sí Bueno Es eso, el grupo Z Es una vergüenza A pesar no pagan Y matan gente y niños ¿Tú crees que sea bueno eso? Pinche mugreo de agrupación No Mi rostro no es amigable No me llegue por las malas Y pa' cuidar a Joaquín Hay bazucas y granadas Mi gente enciende razones Los bienes cumplen exactas